y el día de hoy les voy a platicar cómo hacer una hamburguesa ideal para mí como me gusta es una hamburguesa que no le piden nada a ninguna hamburguesa restaurante es una hamburguesa de dos de dos carnes doble así en vez de que esté así y pues ahora les voy a enseñar todos los ingredientes que tengo por acá mi cámara enseñarme aquí tenemos un poco de jamón también tenemos queso panela unos aritos de cebolla aguacatito los panes de hamburguesa lechuga y katsu y pues por supuesto las reinas de este vídeo son las dos carnes son estas decirlo están bien ricos la verdad tan deliciosos y pues ahora sí empezamos con un poquito de vuelta para que sepa bien rico para que tenga un sabor y así la pasamos aquí al comal y lo hacemos con la siguiente también aquí tenemos la carne y aquí al mismo tiempo al lado vamos a poner unas cebollitas para que se doren y ahí ya se va caramelizando la cebolla poquito a poquito bien delicioso todo esto un poquito estas cebollitas deliciosas porque vamos a poner aquí el quesito panel aquí a la y agarramos el otro esto va a quedar delicioso y ahora sigue el jamón vamos a ponerlo a dorarse ahí vamos a agarrar otro también y ahora sí ya bien doraditos los jamones vamos a ponerlo encima de una hamburguesa y así igualado y ahora sí miren nuestras carnes están bien cocidas miren están bien ricas ahora sí esta vamos a ponerla arriba de la que ya tiene las cebollitas miren miren papá quien te pegó vamos a poner los panes a calentarse porque ya está el comal caliente vamos a voltear el pan ya está caliente y enseguida vamos a untarle mayonesa a los dos panes siéntelo poniéndole una cama de lechuga y después de eso vamos a acompañarlo con tres tomates tres rodajas de tomates vamos a pasar lo delicioso a lo que estamos aquí la hamburguesa de dos carnes y ahora sí le vamos a poner la cachu miren ahí estamos chavo y ahora sí la corona ay papantla tus hijos vuelan miren delicioso ahora sí miren les comparto la manera de hacer mi hamburguesa está deliciosa con dos carnes es una hamburguesa mega grande miren aquí está que no le piden nada a ningún restaurante miren miren ahora sí vamos a probarla está enorme esto no me va a caer en la boca chavo a ver vamos a poner el plato por acá y ahora sí llegó la hora de probar este monstruo ahora sí vamos a probarlo está bien grandotona entonces está deliciosa miren miren la lechuga el queso la carne el tomatito el jamón mmm está deliciosa mmm 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 este video fue increíble este fue el video de hoy si no les haya gustado espero la hagan la burguesa de Rivaldo Vlogs miren espero la hagan está deliciosa si la van a hacer tómenle foto y mándenmela a mi Instagram está bien rica este fue el video de hoy espero les haya gustado como a mí me gustó espero hayan dejado su like que se suscriban si no se han suscrito que le piquen a la campanita para que YouTube les avise ay cuando les avise ay cuando yo les avise ay cuando yo subo un video jajaja y cuando yo subo un video jajaja y pues este fue el video de hoy chao chao afuera chao chao ay me pegué con la cucharita miren la cucharita me pegó chao 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 chao